Nuestro instituto es una de las herramientas que tiene nuestro partido, Unidad Popular. Es un instituto que lo que hace es tratar de promover el debate respecto a la posibilidad de la transformación en el plano de la vida de nuestra sociedad. Venimos trabajando hace mucho tiempo en líneas de análisis, caracterizando cuál es la situación de nuestros sectores dominantes, el modo de funcionamiento de la economía nacional, la situación particular que atraviesa la clase trabajadora y los sectores populares, el papel del Estado, la problemática de la inserción internacional y regional de la Argentina. Y básicamente es una herramienta que lo que hace es tratar de abrir el debate sobre los grandes problemas nacionales, además en un mundo indudablemente complejo, el triunfo reciente de Trump, que se agrega a lo ocurrido ya en Gran Bretaña con lo que fue la votación en el caso del Brexit, el planteo de la salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña. Lo que está indicando es que hay un mundo que muestra los fracasos de la globalización, claramente la profundización de la desigualdad, el deterioro social, el deterioro de las capas medias, los impactos negativos del desempleo tecnológico y de las relocalizaciones productivas a nivel internacional. Y la verdad que cuesta ver propuestas nuevas que le abran una perspectiva a la humanidad para discutir cómo hacemos una sociedad donde todos podamos vivir juntos.